Tiene el uso de la palabra la diputada Juana Carrillo Luna del Grupo Parlamentario de Morena. Gracias, Presidenta. El sexenio del presidente Peña pasará a la historia como el de Alibaba y sus N cantidad de ladrones. El sexenio de los cuates. Cada secretaría imprimió su propio sello. La suya, señor secretario, diseñó hábilmente una ingeniería financiera que le permitió esconder recursos a través de fideicomisos que yacen en la opacidad. La investigación de la Casa Blanca tuvo como consecuencia hasta el descarrelamiento del proyecto del Tren México-Querétaro y una injustificable falta de respeto a los serios y profesionales, inversionistas y gobierno chino. Pero sin duda alguna, el socavón del paso exprés de Cuernavaca será el acto de negligencia y cobardía que lo perseguirá por siempre. ¿Qué nos quiere decir con esto, secretario? ¿Acaso insinúa que la pérdida de vidas humanas es un costo aceptable que se debe pagar por el desarrollo de la infraestructura? Porque usted sólo ve cifras y no ve vidas. Es un falto de respeto a los derechos humanos y debería pedir una disculpa pública a este país por los miles y millones de daños al erario y a la ciudadanía. Gracias, presidenta. Gracias, diputada.